buenas tardes guatemaltecos vecinos de la ciudad de guatemala hoy me quiero tomar unos minutos para explicarles a ustedes como desde la academia como desde la teoría podemos entender la importancia de la transparencia y la fiscalización para apoyarme les quiero presentar a este mi amigo yo quisiera saber si alguno de ustedes sabe quién es él es un autor famoso para quienes estudiamos economía si alguno de ustedes sabe quién es él pues que no lo escriba yo leí mucho sobre este autor profundicé lo utilicé cuando di clases de economía durante muchos años siguió siendo siempre para mi gusto uno de los economistas que no sólo se dedicaron a hablar de la teoría sino que también trataron de influir en la forma de hacer gobierno de las políticas públicas hizo una serie de recomendaciones para mejorar la forma en que funcionaba el gobierno de eeuu es un pensador de que lo catalogaríamos hoy como un liberal liberal en el sentido de que busca constantemente un gobierno limitado si no saben quién es se los voy diciendo es milton friedman milton friedman es que escribió una serie de libros pero este su libro free to choose o libertad de elegir y lo escribió ya él siendo bastante famoso en eeuu y lo hace como un libro fácil de entender y educativo para que entendamos cuál es el lugar donde debe estar el gobierno y en qué lugares no se debe de meter el gobierno milton friedman ganó el premio nobel de economía en 1976 dos años después que otro gran autor gana el premio de economía que es frederick hayek quien lo gana en 1974 bueno yo quiero hoy platicarles a ustedes de un capítulo que es de la cuna a la tumba este capítulo del cual él nos trata o el milton friedman nos trata de explicar un poco sobre la eficiencia de cómo gastamos el dinero y a partir de este cuadrito podremos sacar conclusiones de lo importante que termina siendo usted vecino activo en las fiscalizaciones y en exigir transparencia y rendición de cuentas milton friedman elabora este pequeño cuatro cuadros y en lo que él nos dice es cómo nos podemos gastar el dinero o cómo se pueden gastar los ingresos la primera forma y es la que vamos aprendiendo nosotros la primera forma de gastar el dinero es que tú te gastas tu dinero en ti esto es bien importante tú te gastas tu dinero lo que tú ganas lo que a ti te cuesta o lo que a ti te heredaron lo que produce tu empresa pero tú te gastas el dinero que a ti te ha costado en ti y cuando tú te gastas tu dinero en ti el resultado dice friedman es que eso es eficiente porque hay un análisis constante de costo-beneficio para el autor para muchos economistas el concepto de eficiencias el concepto de eficiencia está relacionado o es igual a un constante análisis de costo versus beneficios un análisis de cuánto quiero yo algo versus cuánto me cuesta muchos no van a algunos conciertos porque les parece muy caro porque no valoran al suficiente al cantante o al autor hay otros que si lo pagan tu dinero en ti es sinónimo de eficiencia hay otra forma de gastarte el dinero que es tu dinero en un tercero es decir tú decides gastarte tu dinero en un ser querido en tu pareja en tus hijos en un buen amigo y tú decides cuánto le vas a regalar sigue habiendo un alto porcentaje de eficiencia porque lo que uno regala le sale del corazón y lo que uno le da a sus hijos sabe que no necesariamente va a recibir algo a cambio se hace por otras razones pero sigue siendo eficiente porque tú decidís qué y cuánto regalar el problema de esto donde ya no es totalmente eficiente es que ya no conocemos qué es lo que desea esta tercera persona y usted no me dejará mentir hay veces que uno regala con mucho cariño con mucho amor y no queda bien y entonces tiene que recurrir a la famosa tarjetita de cambio para quien al que usted le dio el regalo lo vaya a cambiar ¿por qué? porque usted ya no conoce perfectamente usted no sabe exactamente cuáles son los gustos y las prioridades de esa otra persona por eso Friedman decía que la mejor política o la mejor forma muchas veces de hacer esto es dar dinero en efectivo eso era lo que él creía bueno luego viene otra forma en la que nos podemos gastar el dinero nos podemos gastar el dinero de otros el dinero de otros en mí esto ya empieza a ser perverso gastarme yo el dinero de un tercero en mi propio beneficio aquí ya se pierde el análisis costo beneficio aquí ya hay puro beneficio es decir para mí que me voy a gastar el dinero de otros esto es 100% beneficio ¿quién paga el costo? el tercero aquí es donde usted empieza a ver imagínese que de repente alguien le dice anda a comer a un restaurante con mi tarjeta de crédito tú te vas a ir a gastar el dinero de otro y te vas a ir ahí a comprar el whisky que nunca te has comprado la comida que si tú la ves en el menú y te toca pagarla a ti con tu dinero dices esto es carísimo nunca lo compraría pero como es con el dinero de otros tú decides comprarlo vea que perverso empieza a ser ya este sistema que no es eficiente ¿qué carros se compran los ministros en este país? una camioneta la más cara de la marca que sea la más cara el ministro se gasta el dinero de otros en él ¿y cómo se lo gasta en él? ¿qué compra? lo mejor ¿se lo compraría ese ministro con su dinero ese carro? no lo creo ¿pero cómo es dinero de otros? entonces usted termina de ver que cuando es dinero de otros que regularmente ese dinero de otros nosotros lo podemos llamar ese dinero de otros lo podemos llamar impuestos el dinero de otros es decir los impuestos que a usted si le cuestan entran a un fondo donde hay quienes deciden gastarse una parte de esos ingresos para ellos entonces ahí es donde usted ve por ejemplo que aquí en el congreso se compra una capuchinera se la comprarían para tenerla en su casa con su dinero capuchinera de 50 mil que sale una vez más no lo creo pero como es dinero de otros que lo vamos a usar en beneficio propio ahí si gastamos lo más caro aquí ya empezamos a perder el concepto de eficiencia luego también decía Milton Friedman que el dinero de otros el dinero de otros lo podemos gastar en otros es decir el dinero de otros decido yo gastármelo para otros ahí ya no hay ningún incentivo real de entregarle a los terceros un producto de calidad me voy a gastar el dinero de otros en otros es decir me voy a gastar los impuestos que es dinero que usted paga en un tercero que ni conozco ahí ya no importa ahí ya no importa el beneficio aquí muchas veces lo que importa es que la empresa o el gasto sea ya sea de un amigo yo le he demostrado constantemente los negocios de la municipalidad de Guatemala por ejemplo como que uno nos explica el por qué de ese gasto pero cuando ve que ya hay algún amigo algún cercano y por supuesto esta es la principal fuente de la corrupción es decir por qué por qué voy a decidir yo comprar cierto producto en lugar de otro es decir por qué voy a decidir yo gastarme el dinero de los impuestos en comprar arroz o comprar por ejemplo melocotones en almíbar por qué por qué voy a tomar esa decisión no porque sea mejor para el tercero no porque sea mejor para el pueblo es porque o hay un interés específico de beneficiar a alguien o hay niveles de corrupción aquí usted puede ver una serie de de despilfarros como por ejemplo qué será más conveniente darle a la gente que tiene hambre que está pasando necesidades penas económicas venir y decir le voy a dar cuatrocientos quetzales al mes o le voy a dar vales para que vaya a comprar cierto tipo de comida para pues una comida mínima que garantice nutrición a sus hijos a la familia qué es eso mejor una bolsa de comida o vales de comida o llevar desayunos de lunes a viernes a una comunidad desayunos caros de a veintidós quetzales si usted le pregunta a la gente que llega a desayunar ahí qué prefiere los famosos comedores sociales qué preferiría esa gente que le demos cuatrocientos quetzales más o menos qué es lo que cuestan esos desayunos al mes o un desayuno mensual donde dan exactamente lo mismo con el mismo sabor había que preguntarle a la gente yo creo que la gente preferiría una bolsa con cuatrocientos quetzales le alcanza para más le alcanza para más mejores cosas y con diferentes sabores pero ahí ya no se trata de lo que usted como pueblo como ciudadano quiera sino que ya se trata de un sin fin de intereses que poco tienen que ver con usted bueno esto digamos no es nuevo pasa en todos los gobiernos cómo se soluciona esto a los que toman las decisiones acá a los que toman decisiones de cómo gastarse el dinero de otros en ellos y cómo gastarse el dinero de otros en otros lo que necesitamos es ponerle costos a estas decisiones nosotros lo que necesitamos es subir en este caso vamos a hacer una linita acá nosotros lo que necesitamos vamos a usar aquí el azul nosotros lo que necesitamos es a estas dos personas aumentarle los costos de sus decisiones ¿cuáles son esos costos de las decisiones? la primera transparencia ¿qué es transparencia? ni más ni menos que hacer todas tus actividades públicas ¿compraste una capuchinera? hagámosla pública ¿compraste o decidiste comprar cierto tipo de bolsas de comida para repartir que se haga pública ¿a quién se las diste? ¿cuánto te costaron? ¿a quién se las compraste? ¿cómo las repartiste? si compraste láminas pues si hay mucha gente que necesita láminas ¿a quién se las compraste? ¿cuánto costaron? recuerde que yo demostré que unas láminas de 150 las compran en 235 ¿a quién se las fuiste a dar? ¿para qué las compraste? ¿las compraste para beneficiar a terceros? ¿o la compraste para un interés cercano a una campaña política y que ya no se la vas a dar a quien más lo necesite sino a quien sea más amigo de A o B proyecto político si esto es transparente es decir si todos los actos de la administración pública son transparentes usted yo tenemos acceso a ellos los medios de comunicación lo que hacemos es subirle el costo le subimos el costo a los políticos ya no se animan ya no se anima aquí un diputado tan fácil a decir voy a afirmar que tengo una capuchinera de 60 mil quetzales en mi oficina usted se lo come vivo ya no se animan bueno algunos si se animan pero se animan menos a firmar y andar comprando cafés de 290 quetzales es más cuando uno descubre ese tipo de cosas paran despidiendo a las personas que están involucradas eso necesitamos no solo la transparencia sino que muchos de los ciudadanos nos interesemos en eso y cuando veamos que no están siendo transparentes o que lo que están comprando no nos gusta nos quejamos y decimos eso no y generamos presión la otra forma de subirle los costos a quien toma las decisiones de cómo gastarse el dinero de otros ya sea en él o en otros es decir cómo nos gastamos sus impuestos la otra forma no solo es transparencia sino que también tiene que ver con fiscalizar la fiscalización no es más que exponer a quien está haciendo mal uso de sus recursos cuando usted expone a quien hace mal uso de los recursos ya lo miran mal en las calles ya le está transfiriendo el costo de haber hecho picardías un país que tiene transparencia y que la fiscalización es constante nos lleva a reducir el mal gasto que inherentemente va asociado con el gobierno un gobierno en el cual no hay transparencia en el cual no hay fiscalización esto estos excesos se disparan por cien o por mil por eso guatemaltecos guatemaltecas usted ha visto cómo se ponen de nerviosos cómo tratan de no dejarnos ingresar cuando hacemos fiscalizaciones las fiscalizaciones ponen al desnudo la mala administración el mal uso de recursos qué recursos el dinero de otros lo triste no es que usted haga mal uso de su dinero ese será usted a usted le costó lo triste es que otros políticos diputados funcionarios hagan mal uso de su dinero porque el dinero de otros en el gobierno no es más que el dinero que usted paga de impuestos y que no ve que regrese en proyectos de beneficio para usted usted ha visto por ejemplo cuál es el costo de que el IX no lo atienda a usted el IX maneja dinero de otros maneja su dinero cuál es el costo para un doctor que lo atienda de mala gana cuál es el costo para el director de un IX de un hospital del IX que no atiendan bien cuál es el costo de una negligencia médica para ellos tristemente el costo es cero nosotros lo que hemos hecho en estos años es tratar de aumentarles el costo exigiéndoles transparencia y fiscalizándolos sentándolos en un banco y preguntarles por qué quemaron por ejemplo a una señora por qué deciden usar tal dinero dónde están las personas que supuestamente atienden en los call centers este tipo de actividades de fiscalización acompañadas de usted porque si no van acompañadas de usted si a usted no le importa qué hacen con su dinero las fiscalizaciones no sirven las fiscalizaciones son muy poderosas cuando van acompañados del dueño de estos recursos que es usted siguiendo años de cátedras de Milton Friedman y otros autores por supuesto que escriben mucho alrededor de estas ideas es que yo estoy convencido que el gobierno tiende a tener grandes niveles de ineficiencia pero es necesario tener gobierno en muchos aspectos de la vida y qué tenemos que hacer para que esto funcione pues exigirles transparencia y fiscalizarlos vea usted el caso de los pasaportes feliz que nadie los fiscalice no nos dicen cuánta gente está contratada cuánto trabaja no nos explican por qué usted tiene que esperar seis meses para un pasaporte pero usted ya empieza a entender un poco que estas largas colas esto engorroso de los trámites es porque alguien está cobrando quinientos cuatrocientos mil mil quinta quetzales por saltarse la cola es decir usted paga dinero para los pasaportes otros manejan este dinero y no lo hacen de forma eficiente y aquí no sólo se malusa el dinero sino que usted que le urge el pasaporte termina gastando doscientos mil mil quinientos quetzales de más para poder obtener ese documento fuera de las oportunidades que usted puede perder por no tener ese pasaporte nosotros tenemos que seguir nuestra lucha de más transparencia y más fiscalización para que el gobierno reaccione constantemente esto no es algo de dos días de un año de los cuatro años que yo seré diputado esto no es algo que hizo otros diputados esto es algo que van a tener que seguir haciendo y usted se tiene que involucrar cada vez más en estos procesos de un gobierno transparente y de apoyar las fiscalizaciones ¿por qué? porque si usted deja un ratito al que maneja su dinero solo regresan las malas costumbres las malas mañas la picardía eso es que es muy importante que estemos fiscalizando para que el gobierno funcione se acerque a niveles altos de eficiencia tenemos que fiscalizar y exigir la transparencia con esta teoría de Milton Friedman en la mente es que nosotros armamos un plan de trabajo para fiscalizar y por eso es que sentimos que cada vez que fiscalizamos que cada vez que exigimos transparencia hacemos lo correcto para nuestro lindo país bueno le agradezco su atención hoy algo fuera de lo normal de lo que regularmente hacemos pero si creía yo que era muy importante contarle lo importante de lo que hago porque decidí fiscalizar porque es el único camino a mejorar los servicios que presta el gobierno más adelante trataré de hacer algunos otros de estos videos donde le compartiré los distintos casos de corrupción que hemos ido encontrando y como caen perfectamente o en este o en este lado que pase una linda tarde que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga